Hola, soy Joaquín Atanasio, experto en Business Intelligence y socio en Best in BI. Hoy en día nos encontramos en muchos casos donde a la hora de querer analizar la información, mostrar resultados o incluso presentar evoluciones, las empresas o los gerentes o los encargados se encuentran en el proceso de primero solicitar la información a un departamento, obtenerla, descargársela en un PDF, procesarla, generar distintas tablas para luego enviarla. Este es un proceso que lleva mucho tiempo, muchas horas de desarrollo e incluso puede llegar a tener problemas como que la información llega tarde o se va desvirtuando o incluso no llega. Para evitar este tipo de retrasos y este tipo de inconvenientes es que existe el BI. El implementar una herramienta de BI en nuestro sistema o en nuestra empresa nos permite a nosotros automatizar todo este proceso. Así nos ahorramos muchas horas de desarrollo, de validación y también de comunicación entre que la información se distribuye desde un lado hasta otro. Además de permitirnos automatizar todo este proceso de desarrollos, el hecho de tener un BI nos brinda integridad, que significa que la información es la misma para todas las partes de la empresa. Y que esta no se va a ir desvirtuando desde donde comienza hasta donde finaliza. También nos brinda seguridad, que significa que nosotros sabemos de dónde viene la información, cómo fue manipulada, cómo fue procesada y sabemos que va a seguir siendo procesada de una forma estandarizada. Entonces, el mismo análisis que se hace este mes o este periodo, tendrá el mismo procesamiento durante los próximos periodos. Y por último, nos permite no solo tener cierta agilidad a la hora de obtener la información, lo que nos brinda cierta competitividad a la hora de tomar decisiones, sino que también nos permite obtener distintas perspectivas de la información que estamos analizando. Cuando uno tiene la velocidad de procesar muchos datos de distintas formas en poco tiempo, te da la posibilidad de también poder analizar de distintos enfoques, lo mismo para poder también comprender el problema o los resultados de distintos enfoques. Si quieres saber más sobre nuestra empresa y seguir al tanto de nuestras novedades, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales o consultarnos en www.bestinbi.es.